En el colegio se me daba muy bien el cálculo y siempre me he considerado una alumna brillante. Cuando terminé mis estudios de secundaria, me matriculé en un grado medio de mecanizado. Mis profesores no entendían mi decisión, considerando que no estaba aprovechando mi potencial. Pero yo lo tenía claro, porque me gusta aplicar el cálculo a la transformación de materiales, por lo que me programé un itinerario académico donde la FP era la base práctica. Continué con un ciclo superior de diseño en fabricación mecánica. Al terminar, me preparé la prueba específica de la selectividad para sumar la nota a la de ciclos formativos superior, asegurando mi acceso a la universidad. Cursé ingeniería industrial superior y al finalizar me doctoré en ciencias mecánicas industriales. Ahora, soy profesora de FP en el mismo instituto en el que me formé e intento transmitir mi interés e inquietud en las materias que imparto, demostrando que la FP no es un estudio para el alumnado que no le gusta estudiar ni tiene ambiciones profesionales.